¡Hola! ¿Cómo están perrillos? Estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez del nuevo juego de Dragon Ball Sparking Zero y vamos a jugar un poquitito para enseñaros y disfrutar. Nada más entrar nos encontramos el menú principal, que aquí está todo el piqui en la terraza de Vegetta y de Bulma hablando y donde podemos jugar a combates de episodios que vamos a entrar para que lo veáis. Para que os hagáis una idea es como un modo historia, yo ya he jugado, he jugado bastante. Es como un modo historia por personajes. Si jugamos en el modo de Goku, pues vamos a tener que hacer los combates que ha hecho Goku a lo largo de la serie. Pero la diferencia es que tú puedes aquí tomar decisiones. Os lo voy a enseñar. Vale, aquí cuando tú juegas en el modo historia con Goku, ves, por ejemplo, tú entras y según la decisión que tú tomes, ves, mira qué bonito, todo es bonito, se ve la cinemática. En Dragon Ball Z, cuando viene Raditz por primera vez a la tierra, pues Piccolo y Goku como que unen fuerzas para ir a hacerle frente a Raditz, que ahí es donde muere Goku cuando lo agarra y Piccolo lo atraviesa a los dos. Pues qué pasa, que tú en este juego puedes tomar la decisión, si colaborar con Piccolo y seguir la historia que realmente sigue el Z, o ir tú solo en solitario contra Raditz. Es decir, esto lo que hace es que desencadena cosas que no sucedieron en la serie. Es decir, si Goku va solo, pues pasan cosas diferentes. Mira, por ejemplo, vamos a hacer el de ir en solitario. ¿Qué hubiera pasado si Goku hubiera ido en solitario a pelear contra Raditz? Son Goku rechaza la invitación de Piccolo y se lleva a Son Gohan de vuelta con Krilin y el maestro Roshi. El maestro Roshi se sube al avión con Bulma, Son Goku y los demás van en busca de Raditz. Es decir, ahora van todos juntos a buscarlo. Si no hubiera ido con Piccolo, tú hubieras salido mejor. Vamos a ver ahora cómo es el combate. ¡Eh, espérate, cabrón! ¡Sale para allá! Vamos a ver ahora cómo es el combate. Pues no, no nos va a dejar a ver cómo es el combate. Voy a tirarle una Kamehameha para que la veáis. Es hermoso, es hermoso. Mira la explosión. Qué bonito todo. Ese rally, eso está un poco empanado, ¿eh? Y mira, cuando cargas todo esto, mira cómo se ve el cielo cuando cargas para hacer la ulti. Cuando tienes todo cargado. Y ahora con esto. Esto es lo que no me gusta del juego. Pero tú, por ejemplo, si lo mandas a volar y le haces una ulti, se la va a comer siempre. Siempre se la come. Es decir, no hay manera de esquivarla. Y ahora mismo no nos ve porque tiene... Bueno, ahora sí. Pero antes tenía como un icono debajo que eso es que no nos está viendo. No sabe dónde estamos hasta que nos encuentre. No nos tiene ubicados, por así decirlo. Vale, esquivada. Kamehameha. Se la mamás. Y como ahora está tirado en el suelo, le hago la super kamehameha y se la come también. Es que no me gusta esto del juego. Es decir, si tú estás en el suelo, no tienes manera de esquivarla. Es completamente imposible. O a lo mejor sí, pero yo no lo sé. Yo todavía no lo he descubierto. Y ese es el regalo. En las canillas. Y la experiencia, que hasta hace poco no lo sabía. La experiencia sirve para desbloquear cosas nuevas en la tienda. Así que bien. Y mira lo que pasa, por ejemplo, si tú no vas con Piccolo. Son Goku y sus amigos colaboran para vencer a Rady. Sin embargo, este le dice que dos Saiyans aún más fuertes llegarán a la Tierra en un año. Es decir, Vegetta y Nappa. Pero eso es lo que hubiera pasado. Es decir, Goku no hubiera muerto en el combate si no hubiera ido con Piccolo. Es una cosa bárbara. Es una cosa bárbara. Después está aquí el combate de entrenamiento. Que aquí puedes hacer combates libres con tus colegas. Un entrenamiento así por si quieres refrescar controles. Y el torneo mundial, que es uno de los modos que más me gusta jugar a mí. Sinceramente. Puedes crear tu propio torneo con las reglas que tú quieras. O puedes jugar con los torneos que se hacen en la serie con sus normas y apuestas. Y esto es súper guay porque está. Mira, el torneo del poder que puedes ir con varias personas. Porque es por equipo el torneo del poder. Pues aquí tú te puedes montar tu propio equipo y luchar contra el equipo de otros. Ese también tiene su cosa. Porque si sales del ring. Es decir, del escenario de lucha. Pierdes también. Estás descalificado. Aquí desafíos y misiones. Qué bueno. No lo da Zeno-sama en su tablet. Que aquí tenía unos par de desafíos, la verdad. No sabía. Ah, que jugué con el pequeño Boo una partida. Así para ver qué ataques tenía. Esto es súper guay porque a mí me gusta. Yo entro a combates así raros. Y bueno, raros tampoco los que hay en el juego. Y voy mirando los personajes porque me gusta ver las ultis. Es que son brutales las ultis. Se ven súper bonitas. Por aquí la tienda. Que me he comprado ya unos cuantos personajes. Puedes comprar ahí la tienda tanto habilidades como las cápsulas estas. Que te otorgan bonificaciones a los personajes. Que se los puedes equipar. Los personajes que hay. Ahora voy a enseñar los personajes que hay. Aquí tengo bastantes comprados ya. Total. No sé qué comprarme. Entonces me compro los personajes. Si te la pelas, puedes comprarte los personajes. Pero los atuendos te aconsejo que no te los compres. Porque a medida que vas haciendo el modo historia. Pues tú vas desbloqueando poco a poco estos atuendos. Es decir, yo no me he comprado ningún atuendos. Todos estos los he ido desbloqueando con la saga de Goku. Lo siguiente. Lo de las voces estas. Pues no tengo ni idea. Es para equipárselas. La música pues más de lo mismo. Todo esto me lo he comprado. No sé por qué. No sé qué hace. Sinceramente no sé qué hace. Pero yo me los he comprado todos. Y voy a seguir haciéndolo. Esto aquí es para mejorar tu tarjeta de personajes. Si queréis ver la mía, yo os la muestro. Yo os la muestro. Aquí puedes poner cuál es tu personaje favorito. Cuál es tu modo favorito y tal. Mira la mía, qué guapa está. El enchufe Kamehameha. Aquí puedes poner a tu personaje favorito. En mi caso es Bohan. Pero como estaba la skin del Gran Saiyaman. Pues yo me puse al Gran Saiyaman en todas. Y mira, podemos aquí ajustar lo que tú quieras. Puedes poner aquí tu personaje favorito. Que seguro que está. No creo que tu personaje favorito sea el cerdo culón. Así que aquí hay bastante. Mira Broly, tío. Mira Broly, qué guapo. Qué guapo. Yo estoy flipando, te lo juro. Este es uno de los juegos que más ilusión me ha dado. Mira, junto con el Inazuma Eleven que va a salir ahora. Y este yo creo que son los que más ganas tenía de jugar. Después aquí con Dende puedes invocar a los tres tipos de dragones. A Shenron, a Porunga o a Super Shenron. Yo no sé todavía cómo se consiguen. Pero no sé si será como en el Budokai Tenkachi que tenías que romper cosas de los escenarios y te aparecían ahí. No tengo ni idea. Pero lo único que sé es que al principio del juego, yo ya lo hice. Hay unas misiones con Wish. Que Wish te da las siete bolas. Pero yo como ya las hice, pues ya no las tengo. Vale, y eso es lo que sería todo. Vamos a hacer ahora un torneo... Un torneo mundial. Vamos a jugar el torneo del poder. El torneo del poder está interesante por lo que dije. Vamos a ponerlo en fuerte. Fuerte, me la pena. Nos van a reventar. Vale, vamos a poner... Vamos a poner a la mamacita de Android de 18. Vamos a poner... Esto es completamente rando lo que voy a poner. Vamos a poner a Bills, Dios de la Destrucción. Yo me quedé en el Dragon Ball Super. Ya después están sacando Dragon Ball Heroes, creo que se llama. Esos a mí no me gustan. En eso, literalmente el Dragon Ball Heroes es como el típico vídeo de hace 12 años que veías todas las transformaciones de Goku. Pues es algo así. Vamos a poner a Vegetta. A Vegetta Super Saiyan, Dios. Vamos a poner a Babidi de primera. Vamos a hacer un equipo de mierdas mejor. Vamos a dejar. Uno mierda, uno no. Uno mierda, uno no. Uno mierda, uno no. Babidi. A ver, aquí ponemos... A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, a Hiroba. No soy mamán de mierda. Vamos a poner un Saiba Man. Satán, vale. Yo creo que este es el equipo vencedor y el más poderoso del universo. Vamos para allá a combatir. Se viene mejor combate intergaláctico. Bueno, universal, más bien. El primero, Goku contra Babidi. Me lo hay. Que es de pincho, cabrón. Que es de pincho. ¡Goku! Pero, oye. Mira, lo malo de Babidi es que no se puede mantener en el aire, pero por lo demás. Vamos a ver. La ulti de Babidi. Se la comerá, se la comerá. Vamos. Se la comió. Goku se comió la ulti de Babidi. ¡Mi madre! ¿Pero esto qué es? Plus fuego. De destrucción. Y esto es una locura lo que está pasando aquí ya, eh. Los cojones. Los cojones. Los que íbamos. Madre mía, Babidi. Madre mía, Babidi. Este tío va a estar en el meta de... ¡Ah! ¡No! Me caigo. Me caigo. Me caigo. Babidi, vuela. Me caí. Vamos con Bills. Bills tiene que ser muy bueno, eh. Bills tiene que ser demasiado bueno. A ver, ¿cuánto le quito? Toma. Hermano, ¿viste lo que le quitó? Una barbaridad, eh. Lo bloqueé. Y lo mando a la verga. Y lo rápido que recarga Bills. Nah, Bills es una locura, eh. Bills sí que va a estar en el meta de los mejores personajes junto a Babidi. Babidi segundo, Bills primero. Vale. Esfera de destrucción se llama el ataque. A ver qué hace. Pues una esfera que destruye. Vale. Sueño. Eh... Poca broma. El ataque este... De sueño, de Bills. La habilidad esa, de sueño. A lo mejor es la típica que estaba en el Budokai Tenkachi que recuperaba vida. Pues... Como sea. Mira qué putazo mete Bills, tío. Esa me la comí yo, eh. ¿Ves? En el Budokai Tenkachi, tú cuando jugabas se quedaban en el aire. Pero... Aquí no. Aquí se cae. No entiendo por qué. Se cae. Mientras tú estás recargando, pues te cae para abajo. Yo quiero decidir cuando yo bajo y cuando subo. Hostia. Chiquito ataque, eh. Ahí era tú ahora, ¿no? ¡Y lo esquivo! ¡Tu puta madre! Agüita con Kale Super Saiyan legendario. Mira qué guapo esto aquí. Esto es como en el Dragon Ball en el Budokai Tenkachi. Cuando tenías que mover los joysticks. Y eso yo no lo entiendo. Se cayó. Se cayó hasta afuera. Yo eso no lo entiendo. Cuando tú ganas un combate de estos de cha, 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 cha. Se te agota la estamina y no te puedes mover. Es que no me podía mover. Es que eso yo no lo entiendo. ¿Por qué? Si encima gano y me quitan la estamina. Y no me puedo mover. Yo hay cosas que no entiendo. Hostia. Kremlin contra Saiyan Man. Recuerdos de Vietnam. Vamos para allá. Tendría que haber sido Yamcha. Me mato. Me mato. Me mato. Este tío no sabe volar. Vamos con Vegetta. No vamos con Vegetta. Tía, Vegetta contra Jiren. Poca broma, ¿eh? Mejora. Y no estaba mirando Jiren. Jiren. Pues esta, como no te la veas venir, la apagas cara, ¿eh? Vale. Vamos a hacer ataque brillo dios. Ah, este es el que acabamos de hacer, ¿no? Ataque brillo dios. Vamos a hacer puyos gama. Adiós. Ey, cabrón. Bien le toca a mí los cojones que me lance de chiquis, te lo juro. Lo lanzamos fuera. Jiren, eres un estúpido, Jiren. Aumentamos la pericia con Bill Saibaman y con este hombre, con Vegetta. ¿Qué es mis finales? Mira, tiene tres. Nosotros seguimos siendo cinco. Pues, por el culo de la Inco. Esto sí que tengo bien carío. Como digas cinco de nuevo. Vamos para allá. Qué guapo, baby. Y pone como un escudito. Es como, no me pegue, por fin. Míralo, míralo. Por fin, no me pegue. Disparo bonito. Piu, piu. Pui, pui. Qué guapo. Ay, ya nos quedamos sin uno más. Teniendo a Bill Saibaman en el equipo, esto es easy, ¿eh? Esto es easy y esto es fácil. Y todavía no sabe dónde estamos, el retrasado. Oye, que esto es tan difícil, ¿eh? Esto es tan difícil. Es decir, son como retrasados a la hora de comerse los ataques, pero después cuando vas cuerpo a cuerpo con ellos, son buenísimos. Yo a ellos no les puedo ganar cuerpo a cuerpo. Señor, usted no sabe quién soy yo, ¿eh? Usted no sabe quién soy yo. Me gustaría cambiar de personaje, pero es que no sé cómo se hace. Vi un vídeo en YouTube que era dándole a los dos joystick a la vez. Pero me están mintiendo, me están mintiendo. Me están mintiendo, ¿eh? Te lo juro. Ay, viejo, que era por el otro lado, viejo. Estaba en el otro. Y ahora unas bolitas. Ay, pues... Lo hizo bien el viejo, ¿eh? Lo hizo bastante bien. Mis respetos. A Roshi. Por aquí... Por aquí... No, en serio. Bills es una pasada, ¿eh? Bills es demasiado fuerte. Por ahora, de todos los que he jugado, Bills me ha parecido el más chetado que está. Y esto está fuera, ya. Vale, perfecto. Nada, es una chetada lo de Bills. Me voy a tirar en la final con Bills, ¿eh? No podemos jugar con Bills. Es demasiado. Es más, me voy a tirar ahora. Me parece abusivo, Bills. Ay, se me cayó el móvil. Me deja recargar la ulti. Yo esto no entiendo. Bomba. Esto se va a suicidar. Se va a suicidar. Se va a quedar a un PS. Esto no merece la pena. Este personaje... No merece la pena. Pero Gohan es retrasado. Ay, Dios. Satan es el último. Puede ser. Puede ser que Satan sea el último. Porque como sea el último, estamos jodidos. Creo que era el último. Pues ahora tenemos que ganar la Gohan, ¿eh? Tenemos que ganarle a Gohan con Satan. Mira, aquí voy, maricón. Marica. Gohan. Gohan no tiene miedo. Se va. Se va. Eh, pero Gohan está fuera del ring. Ah, te iba a decir. Es decir, no tenía tanto miedo. Tenía tanto miedo del dios Satan que se tiró. No quería luchar contra el suegro. Vale, ahora con el equipo de este hombre. Babidi contra Dispo. Ay, Dios. Claro. Como a mí me mataron a Babidi al principio, ahora Babidi está a un toque. Quiero ver qué disparo bonito. Puy, puy. Madre mía, Babidi a uno de vida los lanza afuera. Este hombre es una locura. Este va a estar en el meta, ¿eh? Te lo juro. Va a estar en el fucking meta el Babidi. Como Babidi se carga a este que... Babidi se los hace a todos. Babidi se los hace a todos. Babidi se los hace a todos. Babidi se los va a hacer a todos. Ahora, nada más salga Krilin. Lo buscamos. Ulti. Ulti. Babidi. Babidi puede. Babidi a uno de vida. Babidi a uno de vida demuestra que es el meta. Babidi a uno de vida demuestra que es el mejor personaje del Dragon Ball de Sparking Zero. Dale, Babidi. Otra última. Ay, no llega. No llega. No llega. No. Me la comí. Me la comí. La tendría que haber esquivado. ¡Corre! Matamos. Lo matamos. Krilin vuelve a flotar de nuevo. Recuerdos de Vietnam, Krilin. Un aplauso para este equipo, ¿eh? Es increíble. Mira, nos acaban de dar Bola de Dragón de Porunga. Pues mira, qué bien. Nunca había conseguido una Bola de Dragón de Porunga. Pues ya sabéis, si queréis una Bola de Dragón de Porunga, jugar estos torneos con Babidi, con Cyberman, con Bills y no me acuerdo quién más. Vegetta era. Hermoso el juego. Esto es un juego hecho con cariño, con amor. Pues bueno, chicos. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Y mira, puede ser. Puede ser. No lo sé. Pero podríamos hacer un torneo mundial. El que se quiera apuntar puede participar. Y yo creo un torneo mundial y jugamos entre todos. A ver qué pasa. A ver quién gana. Me estaría guay, en verdad, ¿eh? Así que bueno, chicos. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like. Podéis suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Chau, chicos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!